¿Qué es la ayuda económica? 5 euros, 5 mensualidades. Creo que lo más importante es tener en cuenta que los proyectos que se seleccionen van a ser tutorizados y con un seguimiento exhaustivo por los técnicos expertos en esta materia, que son tanto del CADE como del Ayuntamiento como de la Cámara de Comercio. Creo que para una persona que esté iniciando su actividad no le puede dar mejor ayuda ni económica ni de ningún tipo como la que puede suponer el asesoramiento técnico. En causar su proyecto, dirigirlo, echarle una mano en todos los trámites que al principio la gente, para las personas que a lo mejor son un gran profesional de cualquier materia, decide que va a iniciar una actividad por cuenta propia. Pero se le hace un mundo pensar los papeles, los trámites, Hacienda, la Seguridad Social, quién me lleva esto, gestoría, tal. Entonces, que haya unos técnicos expertos en esta materia que le van a acompañar en todo ese proceso hasta que su proyecto esté en marcha, pues creo que sin duda es lo más importante que se aporta con esta beca. Pero, vamos, también está dotado, como decimos, de una pequeña cuantía económica. Nosotros vamos a abrir dos convocatorias al año, del 1 al 31 de enero y del 1 al 31 de julio, para que de esa forma podamos atender a todos los proyectos en su inicio. Porque si solamente hiciéramos una convocatoria en enero, pues a lo mejor hay alguien que está pensando darse de alta en marzo y ya no le va a decir espérate al año que viene. O tendría que empezar sin esto, como lo que queremos estar en esos meses del inicio, por eso lo vamos a hacer de esa forma. Con lo cual, seleccionaríamos cuatro proyectos en enero y cuatro proyectos en julio. Se puede quedar desierto o puede que si no se cubren todos los proyectos, porque no cumple los requisitos, que no creo, porque seguro que hay proyectos. Pero si se quedara desierto, pues a la siguiente convocatoria en vez de cuatro, pues serían seis. O incluso la comisión se reserva la posibilidad de abrir una convocatoria cuando lo crea conveniente, si conseguimos recursos. Porque, claro, las entidades, estamos los que estamos y podemos aportar lo que podemos aportar. Pero si mañana Caja Rural dice voy a hacer una nueva aportación, por ejemplo, o desde la Junta Andalucía al CAE, de pronto tuviéramos más recursos, pues podríamos abrir esta convocatoria cuando lo creamos conveniente. Seleccionaríamos los proyectos con unos criterios básicos de experiencia en la materia en la que se va a desarrollar, también gestión empresarial. Nosotros los proyectos que veamos sólidos, pero también, bueno, lógicamente que le podamos echar una mano. Y precisamente si un proyecto es lo que cogea en esa pata, para eso está este proyecto. Seleccionaríamos también con criterios de idoneidad para el tejido industrial o comercial de la ciudad y también, cómo no, por la posibilidad de creación de empleo. Pues una vez que seleccionemos todos estos proyectos, esa persona se compromete a hacer los deberes, que desde aquí le marquemos. Que van a ser algo muy sencillo, que no es ni más ni menos que hacer las cosas bien. Y además que se lo vamos a estar vigilando, ¿no?, entre comillas. Con lo cual creo que, aunque le obliguemos a formarse en alguna materia o a adquirir conocimiento en ciertos temas, al final lo agradecerá porque será para el bien de su proyecto. Hablando claramente, si un proyecto que llegue es algo nuevo que en la ciudad no existe, tendrá más valor que si llega un proyecto de algo que ya hay 30, ¿no? Porque creemos que realmente tendrá más oportunidad y es bueno la diversificación de actividades, ¿no? Sí quiero recalcar que para todas aquellas personas que hayan iniciado su actividad desde el 1 de julio del año pasado, pues pueden optar a esta convocatoria. Porque entendemos que todavía están en la fase inicial y podrían presentarse incluso en que ya estén dados de alta. Nosotros no vamos a estar en estrictos, también por eso queríamos hacer estas becas especiales, ¿no? Porque son un poco menos estrictas, digamos, que otras convocatorias, ¿no? Si la persona ya está dada de alta o si no lo está, puede acudir por aquí y lo vemos. Al final, que si alguien tiene una idea, por lo menos que se pase y pregunte. Que no se quede con la idea dándole vuelta en la cabeza, ¿no? Desde Andalucía Emprende solamente podemos decir que este trabajo específico nuestro, el asesoramiento, la asistencia técnica, la formación. Es verdad que estas becas vienen a complementar un poquito más este trabajo en una pequeña dotación económica, que lógicamente viene bien y al principio, ¿no?, de plasmar esa idea en un proyecto. Pero sabemos todos que independientemente de la ayuda económica, como digo, que viene muy bien, lo que hay que tener es una idea clara, esa idea clara, concretar en un proyecto viable, en un plan de empresa. Y todas esas iniciativas empresariales, como digo, desde aquí, desde todos los instrumentos públicos y privados que hay para el asesoramiento para los emprendedores, nosotros desde Andalucía Emprende, pues estamos a entera disposición de todo el que necesite. Ya digo, no solamente del que tiene una idea muy clara, concreta de una apuesta en negocio, sino el que tiene una idea. Es cuestión de asistencia, de llevarlo de la mano, de tutorizarlo y de hacer viable ese proyecto. Yo creo que en estos momentos que estamos tan especiales, pues es el momento de las oportunidades, desde los momentos de crisis siempre aparece una oportunidad de negocio. De hecho, nosotros podemos decir públicamente que estamos muy contentos con el año este que finaliza, de 2012, estamos hablando de la creación de 137 empresas, más de 150 empleos, 100 horas de formación. O sea que, como vemos, pues es verdad que pueden destruirse empresas, pero también se crean muchas empresas. O sea que reitero la total disposición nosotros desde el CADE a disposición, lógicamente, de todo el que tenga una iniciativa. Nosotros tenemos también, digamos, un plus, que contamos con módulos de alojamientos empresariales, donde cualquier proyecto puede estar en un módulo por un periodo de 18 meses, o en una nave, un alojamiento empresarial, por un periodo también de tres años, en régimen totalmente gratuito. O sea, como digo, pues estamos a total disposición de cualquier iniciativa empresarial que se acerque a nosotros. Para Caja Rural es una satisfacción, una vez más, pues estar en la ciudad de Linares. Yo creo que es de las convocatorias o peticiones que Raúl Caro más rápidamente ha tenido respuesta. Es decir, fue una conversación y, bueno, rápidamente nos pusimos en marcha. Y desde el propio equipo de Caja Rural se vio con muy buenos ojos que entra en este proyecto con las becas para emprender. Porque lo que se va buscando siempre es, como yo digo, la puesta en valor de una empresa. Y desde Caja Rural queremos seguir apoyando a la ciudad y vimos que era un proyecto interesante y aquí estamos. Decirle que en la medida de las posibilidades está cayendo una buena, pero bueno, Caja Rural siempre está ahí al frente y seguiremos apoyando cualquier iniciativa. Nada más y muchísimas gracias. Que partimos de una idea básica. Necesitamos, o existe en este momento, una necesidad de generar puestos de trabajo, de crear empleo. Y una de las posibilidades es el autoempleo. Y nosotros nos toca favorecer ese autoempleo y favorecer la creación de empresas. Es la idea básica de la que ha partido siempre la mesa de dinamización. Vamos a hacer proyectos que ayuden, que ayuden en cooperación, en colaboración con todas las entidades. Y es verdad que somos un referente porque, extrañamente, nos ponemos todos de acuerdo en hacer todas estas cosas. Y conseguimos aunar voluntades y aunar cooperación. Al final de eso se trata y poner más instrumentos. Efectivamente, como decía Fernando, tenemos una escuela de empresas, tenemos un vivero, tenemos asesores que están tutorizando proyectos. Por lo que queríamos un paso más. Vamos a ayudar ahora económicamente porque, al final, nuestro único objetivo, lo único que perseguimos, es ir estableciendo año a año cuantas más empresas mejor. Empresas, si generan mucho empleo, estupendo. Si generan menos empleo, también estupendo. Lo que queremos es que nuestro tejido vaya aumentando. Eso es lo que, al final, termina por definir, delimitar un territorio, un desarrollo económico. Y es lo que estamos buscando. Este proyecto, detrás vendrán otros, con seguridad. Nos veréis aquí, dentro de poco tiempo, presentando más proyectos, más iniciativas, porque nuestra labor, y vuelvo a insistir, es ayudar a todo aquel que quiera emprender, a todo aquel que tenga una idea, que quiera ponerla, llevarla a cabo, que quiera crear una empresa, ayudarlo. Nosotros no podemos ser los que generemos esas empresas, pero seguro que las vamos a ayudar a que tengan implantación definitiva. Porque, como bien sabéis todos, la mortalidad en los primeros años es altísima de las empresas. Entonces, tenemos que tratar de darles todos los instrumentos y toda la ayuda posible para que perduren en el tiempo y vuelven a existir. Eso es lo que, al final, nos dará sentido como ciudad, como territorio y como gestores o como ayudantes, cooperadores a ese desarrollo económico. Así es que, si queréis alguna pregunta sobre el documento que os han dado, cómo lo vamos a gestionar, etcétera, etcétera, seguro que podemos intentar contestaros. Y si no, como ha dicho Fernando hace un momento, están aquí los técnicos del CADE, de la Cámara, que se lo saben mucho mejor que nosotros, que son quienes han desarrollado las bases de la convocatoria. Y los que luego serán en la comisión técnica que haga el seguimiento, la tutorización, etcétera. Gracias.